Los pasillos del Mercado Central de Talca almacenan historias de varias generaciones. Tal como este espacio, son cerca de una docena los recintos que fueron visitados a lo largo de casi tres años de investigación en toda la zona. Una que quedó consolidada en el libro Mercados y Ferias del Maule. Los mercados son todavía los depositarios de nuestra cultura popular. Está nuestra identidad, está nuestra historia alimentaria y también nuestra vida social. Así que este trabajo que hemos hecho con este tremendo equipo solamente busca revalorizar los mercados y volverles el lugar que les corresponde. Son lugares donde las familias se encontraban, donde se abastecían y además eran lugares para celebrar y para tener una vida en comunidad. Este texto fue financiado con recursos provenientes desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y de las Artes. Uno que busca relevar lugares de oficios, los cuales se caracterizan por sus sabores e identidad. Mi rol en el equipo fue como darle una mirada desde mi oficio como escritora, el poder valorizar cómo estos mercados, junto con sus productos y también con la geografía que tenemos tan maravillosa en la región del Maule, nos alimentan, no nos alimentan solamente en las cocinerías, sino que también desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista encuentro, que yo creo que nosotros no podemos dejar morir. El lanzamiento de este libro tuvo lugar justamente en el mercado central de la capital maulina, un ícono del objetivo de sus realizadores, los mismos que esperan contribuir a la creación de un registro histórico, patrimonial y cultural de estos puntos de encuentro para las comunidades locales y los turistas. De a poner en valor los mercados y ferias del Maule, y no es casualidad que hoy día el primer lanzamiento de esta publicación sea en este mercado talca, que sí requiere que la ciudad la ponga en valor, y estamos seguros de que eso va a ocurrir en los próximos años, como también nos gustaría que el gobierno regional asistiera a los demás mercados y ferias del Maule. Hay muchos mercados y ferias que tienen un tremendo y un valioso patrimonio cultural, no solamente gastronómico, sino también folclórico, identitario, de encuentro social. Para sus autores, ir al rescate de estos recintos es clave para la subsistencia cultural de cada uno de los territorios en los cuales se encuentran insertos frente a la irrupción de otro tipo de establecimientos. Constitución, Cauquienes, Molina, San Javier, en fin, son espacios que están subiendo frente a la humanidad del siglo XXI, frente al ataque del shopping, ¿cierto? De estos malls que pareciera ser que no tienen identidad, pero que ofrecen muchos productos y servicios sin pertenencia social. Y esos son los mercados y ferias del Maule. En el mundo, los mercados siguen siendo lugares de atracción turística y de encuentro social y cultural. Y esa es la mirada y la apuesta de llamado a atención que queremos hacer con esta publicación. Publicación que de forma gratuita comenzó a ser entregada en formato físico a distintas instituciones como también a escuelas y liceos de la zona, considerando que es la primera que recopila en detalle la historia de los mercados de la región. En los próximos días, su versión digital podrá ser descargada desde las plataformas del Museo Jigniano y de Bellas Artes de Talca como un insumo referencial de consulta vinculada a las costumbres populares de este punto del país.